Una cosa que me da bastante gracia de FamilySearch es que si tú empiezas a investigar y te topas un árbol más o menos robusto, si tú le sigues picando llegas a Dan y Eva, obviamente no hay documentos que lo prueben, pero pues por escritos bíblicos o así, pues la gente empieza a ser como que este fue hijo de fulano. Claro, que también lo interesante de México es que si tenemos, o sea, imagen a México, obviamente después de la conquista hay suficientes documentos para llegar a ese primer ancestro, ¿no? En Europa que hay familias mucho más antiguas y llevan mucho más tiempo viviendo ahí y ya sí llega un punto en donde cortan, pero pues no coincide con cuando realmente empieza a habitar gente ahí, ¿no? Sí, no, ni de gracia. No, los hebreos están en la península ibérica desde la época de, había un emperador que se llama Adriano de Roma, ¿no? Ok, y cuando, o sea, digo, dentro de mi línea de familiares, o sea, los últimos que salen ellos ya vivían en México. Sí, de hecho, si te fijas de la... O sea, no hay un, no está el primero que vino a Monterrey. Sí, bueno, haz de cuenta que el primero que llega, por ejemplo, en el primer Martínez en tu generación 12, Francisco Martínez Guajardo, él es el primer Martínez que llega al noreste de México, ¿no? Y específicamente llega a Saltillo. ¿Cuál es el tema? Pues que no podemos tener su acta de matrimonio porque pues está perdida en el tiempo, ¿no? Sí. Sin embargo, por dispensas matrimoniales de sus nietos, sabemos que esos matrimonios existieran. Lo que platicamos hace ratito, ¿no? Entonces, realmente, para mi gusto, el más interesante de tus ancestros, específicamente hablando de los Martínez, pues es tu generación 10, ¿no? Joseph Ignacio Martínez. Él es el, prácticamente, él es el fundador del municipio de Marín. Ok. Cuando él llega, obviamente, Marín no existía como municipio, ¿no? Sino que él hace una hacienda y esa hacienda, el día de mañana, ya después de fallecido, pues se convierte en Marín, ¿no? Pero realmente él fue el que se asentó ahí y el que empezó, pues, las labores de la tierra y todo este tema, ¿no? Por ahí menciona, llega en 1700, 1671, ¿no? Era un labrador y creador de ganado en el Valle de las Salinas, ¿no? El Valle de las Salinas, si quieres, ahorita platicamos qué municipios tenía, porque eran bastantes, ¿no? Y por ahí menciona que en 1699 dijo tener mucha familia, porque tuvo como 10 huercos, y que era labrador, ¿no? Y como dato curioso, en 1707 se va al descubrimiento de Texas. Ok. O sea, no nada más, por así decirlo, fue quien fundó el asentamiento más antiguo de Marín, sino que también, pues, quiso ver qué más descubría en Texas. O sea, se fue al descubrimiento de Texas, o sea, empezaron a irse para el norte. Para ver qué viven. Y él dijo, pues, yo también lo sigo, y fue de los primeros que llegó justamente a Texas. Sí, correcto. Digo, obviamente después se regresó, porque muere acá, ¿no? Pero bueno, pues, ahí hizo exploración también, ¿no? Y en, haz de cuenta que después de su muerte, en 1807, el Valle de las Salinas se dividía en dos partes, ¿no? En el Valle del Carrizal y en el Valle de las Salinas, que estaban en su, por así decirlo, su terreno o su territorio, o parte de su territorio, ¿no? Por ahí menciona, no lo veo, de la hacienda que tenía, aquí está, la hacienda de San Antonio, de los Martínez, ¿no? Entonces, pues, justamente ahí era donde era el municipio de Marín. Y el municipio de Marín prácticamente estaba dentro del territorio que antiguamente se llamaba el Valle de las Salinas, que después se dividía en el Valle del Carrizal y en el Valle del, pues, otra vez de las Salinas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del Valle del Carrizal se conforma por Ciénaga de Flores, Oasua, Marín, Higueras, Doctor González. Y el Valle de las Salinas se conformaba por Abasolo, Apodaca, El Carmen, Escobedo, Hidalgo, Mina, Pesquería, Salinas Victoria y Villa de García, ¿no? Que como dato bien curioso, tú por ahí tienes un Benavides. En tu generación 9 tienes una María al lugar de Benavides, ¿no? Ella es bisnieta de Francisco Valls de Benavides. Él es el primer Benavides que llega al noreste de México, ¿no? Y yo le digo el Homero Simpson, porque ese güey se dedicó a todo. O sea, en la generación 10 a la 9 escogiste un hijo, que fue el que eventualmente se conecta conmigo, ¿no? Es que se cuenta que los verdes son tu línea genealógica, ¿no? Y los blancos son los esposos de ellos. Entonces, lo que yo hice fue decir, bueno, a ver, en la generación 8, digo, ya sabemos quién es el primer Martínez, pero en la generación 8, tú traes Montemayor, esa te conecta con Diego de Montemayor, el fundador de Monterrey, ¿no? O sea, lo que te estoy tratando de decir es que vienes de pura gente bien pesada, ¿no? Pesada en Nuevo León. Sí. Entonces, y luego, María al lugar de Benavides, en tu generación 9, porque el Montemayor es de la generación 8, en tu generación 9, ese lugar de Benavides viene de Francisco Valls de Benavides, ¿no? Que ese tipo nace en Islas Canarias, llega a Nuevo León a los 18 años, y él fue todo, ¿no? Fue justicia mayor, regidor, escribano, alcalde, procurador de Cerralbo y Monterrey. Pero además también fue el primer alcalde del Valle de las Salinas, que el Valle de las Salinas se conforma por todos los municipios que ahorita platicamos. O sea, era gigante. Era gigante. O sea, era muy importante. Qué cabrón ver la vida de todas estas personas hace tanto, güey. Qué tanta gente había en ese momento, muy poca. Sí, pues imagina que con Diego de Montemayor llegaron 12 familias, eran como 36, 38 personas. Con Diego de Montemayor, que eso fue en... En 1596. Sí, casi en 1600. Sí, correcto. ¿Qué tan rápido después empieza a crecer la población? O sea, ¿cuándo ya se vuelve algo considerable? O sea, 100 mil personas, 200 mil personas, ¿eso cuándo llega a pasar? Híjole, no te sé decir, pero yo creo que ya para ser un chorro éramos ya 1800, yo creo. Hasta 1800. Sí. Ok, hasta la independencia casi. Sí, sí, sí. Y bueno, en el caso, ahí ya vimos que en la generación 8 desciendes de Diego de Montemayor, el fundador de Monterrey. En la generación 9 desciendes de María Lugar, de los Benavides, ¿no? De Francisco Gáiz de Benavides. En tu generación 10 tienes un Garza, que ese Garza también te conecta con Marcos Alonso de la Garza y Arcomba, que es el judío expulsado de la península ibérica por la Inquisición, ¿no? Y ese es el personaje yo creo más prolífico de todo Nuevo León, porque él es el único al que yo he visto que todo el mundo llega. O sea, habrá gente que llega a Diego de Montemayor, pero gente que no. A los Garza y a los Treviño, todo el mundo llega. Sí, o sea, ¿te ha tocado alguien que no llegue? O sea, con apellidos, ¿no? O sea, con apellidos obviamente muy distantes y así tienes apellidos árabes o... Yo creo que en 6 años hemos bateado como unas 20 familias nomás. Que no están conectadas. A pesar de que tienen apellidos que suenan a judíos. Sí, lo que pasa es que en su mayoría eran... tenían ancestros adoptivos. Ok. Por ahí hay un acta que... la primera vez que yo la leí se me hizo bien impactante, ¿no? Porque mencionaba a un tipo que se llamaba Domingo Negro, esclavo. Ok, así se llamaba, Domingo Negro, esclavo. Nació en un domingo y le pusieron Domingo, esclavo, ¿no? Entonces, en aquella época, o sea, te estoy hablando de los 1600, sí había africanos aquí. O sea, la gente se traía africanos. Incluso, seguramente tú y yo y mucha gente de aquí tenemos mezcla también de africanos. El problema es que no fueron tantos y se asimilaron con las generaciones. O sea, hoy sabes que yo tengo un ancestro que se casó con un africano, a lo mejor un indígena, que se casó con un africano y a lo mejor es indígena. Después se casó con un español o con un mestizo y pues se fue diluyendo la sangre, pero todavía tenemos, ¿no? Y estaba bien complicado porque imagínate tú, de entrada, pues, pertenecías a una persona, ¿no? Y yo de buena onda, imagínate que yo era un garza, te decía, bueno, pues, tuviste un hijo, le vamos a poner Domingo Negro, ¿eh? Pero como soy bien buena onda y somos católicos, lo vamos a bautizar. Y, pues, para que quede, igual le ponemos el apellido Garza, ¿no? Entonces, finalmente desciendes de un garza fake. Ok. Y incluso... Y esas familias son hijos de ese garza que no era garza realmente. Sí, pues, no necesariamente eran hijos de ese garza, sino que eran esclavos de un garza y tomaron el apellido garza. Ok. O sea, imagínate que tú eras Blas de la Garza. Blas de la Garza creo que no tenía esclavos. Pero imagínate que tú eras un garza en 1600, ¿no? Y tú tenías un esclavo y ese esclavo tuvo un hijo. Oye, ¿sabes qué? Como yo soy buen cristiano, pues, lo voy a bautizar y le voy a poner mi apellido. Sin embargo, no es hijo mío, ¿no? Ok. Entonces, hay familias que descienden de esos tipos de apellidos que, pues, no son consanguíneos, ¿no? Y las otras líneas, pues, a lo mejor no son de acá. A lo mejor son del centro y sur de México y, pues, ahí no te puedo ayudar mucho. Y para... O sea, tú te especializas solamente en gente que... De esta región del país. Sí. Nuevo León, ¿hasta dónde llegas? ¿A qué alcance? Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el sur de Texas. Ok. A ellos se puede rastrear a más o menos los mismos ancestros. Todos somos primos. Todos somos primos. Pero en otras partes de México es similar, ¿o no? Por ejemplo, en los altos de Jalisco, allá todos son primos, ¿no? Allá, de ese otro ancestro que... Sí, allá, por ejemplo, hay Díaz y hay Martín del Campo. Y también llegaron a Puebla y llegaron a Ciudad de México. Incluso llegaron a la península de Yucatán también hay judíos.